Hola chicos, aquí Silent Solo para decirles que no estaré haciendo videos por un buen tiempo No sabré decirles si por dos meses, dos semanas La verdad no sé cuánto tiempo me va a llevar acomodarme a todo Porque como saben estoy mudándome y me quiero mudar de nuevo Así que pues solo quiero pedirle una disculpa Espero que al final tengan los suscriptores leales Eso espero y que cuando esté de regreso pues le damos a dar a tope Y pues es más que nada chicos que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí estos meses Sin perderse ningún directo, ningún video, etc Y pues trataré de subir aunque sea unos videos clips sin editar Si puedo, es que la verdad mi internet es una basura Y pues es todo lo que quiero decirles Que pues los quiero mucho, gracias por su apoyo Y esta cuenta no es mía amigos Les dejo este clip de esta partida Así que bueno pues disfrútenlo Chaito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!